Buenos días por la mañana a todos, un saludo por acá, aquí voy caminando, tengo que ir a hacer una gestión y quiero comunicarme con ustedes temprano para contarles algo que me sucedió. Ups, el sol está fuerte, ya es tan temprano, pero bueno, igual voy a hablar con ustedes. Buenos días a todos los que van llegando. A ver, yo comparto parte de mis vivencias con ustedes, que más que mi audiencia o seguidores, son mis amigos. Ustedes saben el concepto que yo tengo de esos seguidores, es una palabra que básicamente la considero muy fría, pero bueno, ese no es el punto de la conversación que quiero tener. Mira, ayer yo fui a la Habana Vieja, ay, ¿cómo anda? Ayer yo fui a la Habana Vieja a hacer una gestión y cuando estaba haciendo dicha gestión, ya la hice, qué sé yo, fui para la cola de la guagua, pregunté el último y detrás de mí preguntó otra persona. Cuando vino una tercera persona, le dijo, mira, yo voy detrás de la muchacha de color. Y aquello me llamó la atención y me dio gracia, porque dije, bueno, la muchacha de color, evidentemente soy yo. Después de eso, yo trato de hacer un poco que, ¿sabes?, de comunicarme con las personas que me escriben por privado. Y entonces, una persona que me escribía, no sé exactamente desde qué lugar, me decía, mulata linda, qué linda eres, no sé qué cosa. Y yo me quedaba así y decía, ups, mulata, qué, qué cosa. A ver, señores, miren, yo les voy a decir algo. Yo ni soy mulata, ni soy morena, ni soy de color. Señores, yo soy negra. Yo no tengo problema con eso. Yo no tengo problema con que me digan la negra. No tengo problema con que, no sé, me digan, no, la negra esa o negrita, no. Yo soy negra. A ver, eso es algo normal. Y lo tengo que decir así, porque cuando las personas dicen, no, las cosas son como la muchacha de color. O sea, ¿de qué color? Yo soy amarilla, azul, verde. No, señores. Yo, a mí, yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Yo soy negra. Yo no soy mulatica. Yo no soy morenita. Yo no soy muchacha de color. No. Detrás de quién tú vas, de ella, de la negra. No pasa nada. No tengo ningún tipo de complejo con eso. A ver, señores, yo soy negra, igual que Celia Cruz era negra. O sea, nada. Quería dejarles este mensaje para decírselos así. Cuando ustedes se vayan a referir a mí, no pasa nada si me dicen negra, ni negrita, ni negrona. No, no pasa nada. No pasa nada. Eso no me afecta. Lo que sí hay que intentar corregir. Hay que intentar decir personas de color no. Personas de color no. Personas negras. Hay quien dice que esto suena muy racista y tal, pero es que no sé. No. Para mí yo no le veo ningún problema. Yo me veo una mujer normal. Eso no tiene impacto en mi vida. Y con ese mensaje, quizás archiconocido por muchos, quería dejarlos en el día de hoy. Cuando se vayan a referir a mí, si no se sabe mi nombre o no me quieren decir, no. ¿Detrás de quién? O si no, detrás de la negra esa. No importa. Yo soy una mujer hermosamente negra. Buenos días. El Señor les bendiga.